Mi gente, de este libro de Platón y un hornito reencuentran a un bar, ya les había hablado, ¿cierto? Ahora quiero traerles dos chistes, y estos son sobre la analogía. Vamos a escuchar el primero, aquí está. Detenidamente este chiste clásico, en apariencia, suena a simple y deliciosa tontería, pero, si nos paramos a pensar, expresa el núcleo mismo de la filosofía empirista inglesa, la pregunta acerca de cuál es la información sobre el mundo de la que nos podemos fiar. Morty llega a casa y se encuentra a su esposa y a su mejor amigo desnudos, en la cama. Justo cuando Morty está a punto de decir algo, Lu se levanta de la cama de un salto y dice, Espera, espera, colega, ¿a quién vas a creer? ¿A tus ojos o a mí? Al refutar la primacía de la experiencia sensorial, Lu plantea la cuestión de qué tipo de datos son verdaderos y por qué. Existe una manera de recopilar datos acerca del mundo, es decir, de ver, más fiable que las otras, una progresión de la fe que acepte la descripción de la realidad de Lu. De aquí otro ejemplo de filochiste, este contó que es del argumento de la analogía, que afirma que si dos consecuencias son similares, deben haber tenido causas similares. 90 años va al médico y dice, Mi esposa, que tiene 18 años, está embarazada. Le voy a contar una historia, responde el médico. Un hombre fue a cazar pero, en lugar de una escopeta, se llevó un paraguas por hedor. Cuando, de pronto, le atacó un oso, el hombre blandió el paraguas, disparó y el oso cayó muerto. Eso es imposible, dice el anciano. Al oso le debió de disparar a otra persona. Pues eso digo yo. Ok, este último, del anciano de 90 años que va a visitar a su médico, pónganle mucha atención, ok, es un buen chiste, os recomiendo. Luego, bueno, siempre esperamos que nos dejen su like, su comentario y que compartan. Saludos a todos.